Desde hace un año, Miriam Partida Zamudio sobrevive al dolor de no saber qué fue lo que pasó con su hija, María Fernanda Guatemala Partida, vista por última vez el 29 de agosto del 2021, cuando salió de un convivio en Río Medio a las 2 de la mañana. Sus amigos son los que dijeron, del convivio que ella fue, ellos son los que dijeron que había tomado un taxi a las 2 de la mañana, no tomaron placas, no tomaron nada, no hay nada. ¿En qué lugar? En Río Medio. ¿Y hacia dónde se dirigía? No supe, tomó el taxi y dijo que iba a salir de viaje, pero pues ya no se supo nada de ella, eso le dijo a los compañeros, a los amigos del evento. ¿A sus amigos del evento? Sí, que iba a viajar por la mañana y por eso tomó el taxi, pero no llegó a su casa, o sea, conmigo no llegó. La desesperada madre informó que asistió a poner la denuncia a la fiscalía. Desafortunadamente, después de un año, señaló, las autoridades no buscan a la joven de actualmente 20 años de edad. Ya hace tiempo ya estamos en lo mismo, de que no han hecho nada. Yo meto pruebas, digo lo que sé, o por mi hija, pero pues no, no hay nada. ¿Hasta el momento qué es lo que se sabe por parte de ustedes? Que no la encuentran, pero más bien no la buscan. Miriam Partida detalló que conforme pasaron los días, las sospechas ponían a la expareja de la joven como presunto responsable de la desaparición. Sin embargo, las autoridades siguieron sin hacer nada y a la fecha el sujeto y su familia se fueron del Estado. En búsqueda de alguna respuesta o pista que la lleve a encontrar a María Fernanda, Miriam se acercó al colectivo Solecito, pero su exigencia de justicia con la fiscalía continúa vigente. No, no dicen nada, voy y dan evasivas, no me recibe nadie, no hay nada, no hay evasivas, por eso ando aquí, a ver si aquí logro saber algo de mi hija, me apoyan aquí, porque no nos dicen nada. Que la busquen, que trabajen, que la busquen por donde sea, para que yo sepa de mi hija algo, porque pues ya ando nada más sobreviviendo sin saber de mi hija, nada. Este año ha sido terrible, sí, terrible vivir sin ella. Informo para Imagen del Golfo, Mildred Lara.